Nuestra candidatura está respaldada por Hanna Loza y Jaime Páez, candidatos al Consejo Superior Universitario. Desde Vamos UPN consideramos que el principal enemigo de la educación superior en el país es Juan Manuel Santos. Por eso nuestra tarea es oponernos a todas las reformas educativas que tengan repercusiones dentro de la Universidad Pedagógica Nacional. Para esto tenemos cuatro propuestas claves. La primera, la conformación de los consejos estudiantiles. La autonomía y la democracia deben partir de toda la comunidad universitaria, por eso es importante que toda la comunidad se vincule con estos procesos de consejos estudiantiles. La segunda, los grupos de investigación. Nos oponemos firmemente a los recortes presupuestales de conciencia hacia todos los grupos de investigación. Consideramos que la investigación es parte fundamental dentro del proceso de formación. La tercera, consideramos que las reformas curriculares y las reformas a los programas deben darse con una democracia universitaria en donde participen estudiantes y docentes. Y por último consideramos que el apoyo a las poblaciones y a los programas especiales dentro de la universidad debe ser amplio. En este momento en la universidad encontramos 55 personas sordas, de las cuales esas 55 cuentan solamente con 9 intérpretes que no tienen las mejores condiciones para trabajar y elegir su labor. Por eso estas son nuestras cuatro propuestas claves. Desde el Consejo Superior Universitario y desde el Consejo de la Facultad de Educación vamos por una pedagógica auténticamente nacional.